Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan. Una 30 Pregúntale a Juan. Ya, ya el Ministerio de Educación canceló, ahí por faltas graves, a la orientadora Sara Ventura Genao, esa. ¿Y qué fue lo que hizo esta muchacha? Dios, ¿eh? ¿Qué fue lo que hizo esta orientadora del Liceo Secundario Francisco del Rosario Sánchez? Queda ahí en la provincia María Trinidad Sánchez. Bueno, pues ya ustedes conocen la noticia, pues esta joven orientadora tuvo la brillante, una brillante idea, genial, de ahí tirarse una foto con sus alumnas en el centro educativo, pero eso no se quedó ahí. Luego las invitó a su casa para, dizque, dizque, hacer una tarea, vamos a hacer una tarea. Se fueron para la casa de ella, ¿verdad? De la orientadora de esa escuela. Y como quien no quiere la cosa, les pidió, vamos a hacer un videíto caliente. Hizo el video y lo publicó en su cuenta de OnlyFans. Que es una plataforma ahí, aplicación en línea, en donde las personas pagan por el contenido de fotos, videos, transmisiones en vivo, y es muy popular entre las trabajadoras sexuales y los creadores de contenidos para adultos. Y ella, bueno, la orientadora de la escuela, hizo eso, subió el video. Pero no solo, usted diría, bueno, fue un error de ella. Oigan, no es solo un error. Porque en la descripción de su perfil, esta orientadora tiene un propósito. Esta orientadora, repito, de un liceo secundario, bueno, tiene la cachaza de declarar. Y ella dice, soy, oigan, una profesora muy sexy y bisexual. O sea, bisexual. Me encanta enseñar a mis alumnos. ¿Y qué será lo que les enseña? ¿Eh? Y alumnas, pero fuera de la escuela, claro. Y mucho más, y mucho más. Si quieres recibir los videos más candentes, Exclusivamente para ti, o personalizado, solo pídelo, y no te arrepentirás. Palabra de la profe Bisex. ¿Qué les parece? Así se indica en el video difundido en las redes sociales. Y cierra con la información que a ella realmente le interesa. Suscríbete. Cinco dólares por mes, paquetes de suscripción, ¿eh? Quince dólares al mes. Eso es lo que ella cobra. O cobraba. Una mente privilegiada. ¿Eh? ¿Verdad? Privilegiada, miren. O sea, por la mañana se desempeña como la orientadora de sus hijos. Y bueno, pues en la tarde, en las noches, ella se dedica a lo que ustedes acaban de ver. Y no solo eso, que incluye también a sus alumnas. Pero ahora viene la pregunta. Porque poco importa lo que esta orientadora haga con su vida privada. Pero involucrar a sus alumnas. Ejercer un puesto de orientadora de una escuela, de un centro educativo, con ese perfil. Oh, señores, pues esto es una locura ya. Esto es una locura. Pero vamos a la pregunta. ¿A cuánto asciende el gasto público en educación en República Dominicana? ¿De qué sirve un aumento de casi 202 mil millones respecto a las cuentas del año en curso? Que representa una especie de un 19%. Estamos empleando más recursos y obteniendo menos resultados en las aulas. Como bien lo decía el ministro, es ahí que tenemos que trabajar. Es ahí en la formación de los docentes. Porque esto es el colmo ya, señores. Y eso es lo que se descubre. Porque tuvo la torpeza, la inteligente esta, tuvo la torpeza de poner en su perfil todo eso. Y ella pensaba que una madre de esas jóvenes que ella llevó a su casa, no le iba a sacar los trapitos eso. Y se lo sacó. Señores, si educar implica dirigir, facilitar, orientar un cambio en otra persona, el caso de esta orientadora revela la enorme preocupación de los padres de enviar a sus hijos a la escuela hoy día. Porque ¿qué es lo que van a tener? Una orientadora. Oigan la palabra, orientadora, destinada a dar apoyo, dirección, acompañar a los estudiantes en el proceso de toma de decisiones sobre su proyecto de vida, sobre su profesión. Eso hace una orientadora. Es decir, un factor fundamental para el logro de la calidad en la educación. Y entonces, miren por lo que gastamos todo este dinero también, en lo que no lo gastamos. Eh, mírenla. Una profe sexy y bisexy. Padre eterno. Ay, William.